Doña Lluvia, bienvenida. Gracias. Sí, disculpe. ¡Ey! ¡Adelante! Pasito, hombre. La señora Moncada es nuestra huésped y aquí a los huéspedes los tratamos con respeto. Incluso a los que se imitan solos. Oíste, Pacho. ¿Vos estás seguro de que tenés suficientes hombres? Pareciera que le tuvieras miedo a alguien. Pues de pronto, si vos te hubieras ocupado más de tu seguridad, a lo mejor tu marido estaría vivo. Y no estarías acá, pidiendo nuestra ayuda. Oigan, a este. O es quien te dijo que yo estoy aquí pidiendo ayuda. ¿Dónde está tu patrón? Será mi socio. Ocupándose de los negocios. ¿Ah, sí? Ah, o sea que sigue haciéndose el que no es narcotraficante, vea pues. Señora Moncada, ¿por qué no se da una vuelta por ahí? No sé, acaricie los caballos o ensaye lo que vino a decir. Gilberto estará llegando en cualquier momento. Muchas gracias, Pacho. Qué cosa tan espantosa. Precio. Chau. 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 ¡Qué agradable sorpresa! ¿A qué debemos el placer? ¡Negocios! De una a una, las noches entre nuestras ciudades separadas se agregan a la noche que nos une. Estamos en la mitad del puto día, Gilberto. Veo que no te gusta Neruda. A vos y a mí lo único que nos une en esta vida es el deseo de ver a Pablo muerto. Entonces, dígame, señora Moncada, ¿por qué vino hasta acá? Bueno, yo vine a ayudarles a que maten al hombre que mató a mi marido y a mi hermano, dando una información muy importante, muy valiosa, que solamente yo tengo. ¿Y cuál es esta información? Blancos. Ubicación de cada laboratorio de Pablo. Si ustedes logran atacar la infraestructura de Pablo, lo debilitan. Lo obligan a que aparezca. Y bueno, cuando aparezca, le metemos un pepazo en la cabeza y nos cagamos todos juntos ahí encima de él por turnos. Lo que tiene valor ahora no es lo que Pablo tiene, sino lo que quiere tener. Porque para ya, es a dónde va. Pablo está desbaratando su operación pedazo a pedazo. Saber lo que le queda nos va a decir hacia dónde va. ¿Vos querés que yo te dé la ubicación de mis laboratorios? Bueno, digamos que sí, que yo accedo a darles esa información. ¿Qué va a pasar con ellos? Ay, Jordi, tu sentido de la venganza es conmovedor. Kiko estaría muy orgulloso de tus prioridades. ¿Sabes qué? Estaría muy orgulloso de mí. Porque es que Kiko y yo hicimos este negocio juntos, Pacho. Yo soy del cartel de Medellín, yo sé lo que soy. Yo no necesito andar poniendo obras de arte de mierda en mis paredes para demostrar otra cosa. Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Hubo un momentito. A mí me parece que enfrentar directamente a Pablo no va de la mano con mantener nuestro bajo perfil. Pero, ¿qué pasaría si el bloque de búsqueda sabe dónde están sus laboratorios? Es que a nosotros, ¿qué nos importa que lo cojan preso? Es que él ya nos ha demostrado que nos puede joder desde la cárcel. Esto no se acaba con Pablo en una cárcel. ¿Vos crees que lo quieren matar? Pues hay un policía muy interesado en matarlo. Y el presidente Gaviria lo ha vuelto a llamar.